vamos a entrar con la parametrización en la parametrización yo tengo cuatro cosas puntuales que puedo hacer la primera es la creación de turnos como lo decía mi compañero tengo 250 250 posibles turnos entonces ya hay no tengo no tengo una limitante de que solamente son dos o solamente son tres turnos no aquí podemos poner la cantidad de turnos que esté manejando la empresa esto para las empresas que manejan turnos rotativos que por lo general son entre 6 y 7 turnos dependiendo de las horas laboradas diarias de cada turno luego pasamos a la creación de plantilla que es una plantilla nosotros la plantilla la llamamos a la agenda de trabajo que es decir por ejemplo el ingeniero josé david va a cubrir en la semana los turnos de lunes a miércoles a jueves a viernes b fin de semana el 6 entonces esta plantilla lo que me permite a mí es hacer el trabajo más fácil de llegar y coger al ingeniero josé david y agregarle una semana completa ya predeterminada con los turnos establecidos a bc tengo la asignación de agenda de empleados yo puedo asignarle esta agenda ya sea a un empleado a una área específica es decir las personas de mantenimiento van a cubrir esta agenda las personas de contabilidad me van a hacer esta otra agenda y la asignación de valor hora de trabajo esto con el fin de que cuando realicemos nosotros los informes podamos sacar lo que mi compañero josé ángel decía el informe de prenómina donde me va a decir cuántas horas trabajo cuántas horas extras trabajo cuántas horas extras nocturnas trabajo y con ese promedio de horas extras laboradas con ese promedio de horas extras nocturnas y extras laboradas se va a generar un valor que se puede decir que es el pago a esa persona en la quincena o en la mensualidad dependiendo de cómo trabaje directamente la empresa y que otros ajustes a los valores se le van a asignar para cumplir con los requisitos de nómina que se manejan acá en Colombia en Colombia